En otra información, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, aclaró que el país todavía no se ha iniciado el proceso de desarme a la población anunciado recientemente por el gobierno. Vázquez Martínez informó que será el 16 de este mes de mayo cuando se dará inicio a un piloto en una localidad la cual no especificó. No sé si quizá no se ha interpretado correctamente el plan de desarme. Este es un plan que va por parte, que vamos a comenzar próximamente, que no hemos comenzado, nosotros estamos trabajando en la parte preparatoria, nosotros vamos a comenzar el plan de desarme a partir del 16 de este mes en un territorio porque no se puede hacer tampoco todos juntos. Este es un tema delicado, se va a comenzar, avisaremos oportunamente o avisaremos para que tengamos resultados. Lo que quiero decirle es que este no es un tema cualquiera, este es un tema que conlleva toda una serie de logística, una serie de situaciones que tenemos que hacer y que eso evidentemente no se puede festinar. Yo no quiero ser lengua de chivo, así que dicen, no quiero tener la boca de chivo, algo así cuando dicen que uno vaticina algo, yo no quiero ser barba de chivo, ni colita de chivo, pero ese plan acaba de fracasar, desde el anuncio, fracasó. Esperemos a ver si es verdad, pero ese plan es un aborto, empezó fracasado, esa es mi perspectiva, como yo veo la cosa, como ciudadano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!